Los comensales van a poder disfrutar de varios restaurantes por un costo festivo. Sazones, va a estar la Eclipse, va a estar Hydra, etc. En vez de discutir el restaurante, gastar una gran cantidad de dinero para probar, pues puede venir aquí y va a degustar la misma comida y la calidad de servicio que se ofrecería a un restaurante común.